El tiempo saca, el siglo se va, se fue, en éxito avanza La guerra nuclear, en todo el roce, se pierde un término Y nacen los colores, en el año 2000 No me están ahora, los que hayan ese espíritu Y perdando la bomba, vendrán los espacíticos No me están ahora, los que hayan ese espíritu No me están ahora, los que hayan ese espíritu No me están bien, debajo de quién Ahora hay un ejército, los que hayan ese espíritu La crisis es la hombre, es casi total Que lo que hayan ese espíritu Solo algo es lo material Y ponemos fuerza sobre los sutiles Se ve conciencia, ya las hace sentir Y nos dan ahora los cinco anarquistas Armando una neurosis de un salón Y nos dan ahora los gritos pacifistas Peleando para mantener a sus cuadrillas ¿Dónde estás tú? ¡Vamos los gurús! Ahora que se muero ya pasaron la luz Esta es la gente del futuro Y desde el presente tan cambiado Y desde el presente tan cambiado Lo verificaremos sin manera total Y desde el presente tan cambiado Queremos que al ser un mundo mejor Porque se está enfermo y no se volvió Y nos dan ahora los cinco anarquistas Y nos dan ahora los cinco anarquistas Y nos dan ahora los cinco anarquistas Y nos dan ahora los cuatro Y yo, subidos a la música de lo que yo Esta es la gente del futuro Que esté presente y quitarle a todos Es el material que dedicaremos mañana a contar Es el material que dedicaremos mañana a contar Aplausos